Por eso es que... ¿Cuántos integrantes tiene la Comisión Investigadora? 45. La Comisión Investigadora... La sala acusadora tiene 45 integrantes. Vamos a hacer una cosa distinta porque si no los televidentes no van a entender casi nada. Hay una institución dentro de la Constitución de acá, del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también en otras provincias, que son la integración de dos salas, institución. Sala acusadora y sala juzgadora. Estas dos salas se definen cuando se inician las sesiones. Un grupo de diputados va a la sala acusadora por bolillero, por sorteo, y otro va a la sala juzgadora. Después, la sala acusadora de todo el esquema de juicio político está integrada, o se integra por una Comisión Investigadora de la sala acusadora. Esa Comisión Investigadora de la sala acusadora le dice a esa sala acusadora, miren, nosotros hemos llegado a este dictamen. Después la sala acusadora decide si está a favor o está en contra de lo que dice la Comisión Investigadora de la sala acusadora. Si está de acuerdo, pasa a la sala juzgadora, y ahí se decide el destino, siempre recalcando que es un juicio político. No es un juicio judicial, si se lo permite. Es el juicio que podría implicar... Por eso el diputado plantea, nosotros hemos obviado un trámite, y ese trámite es de que en vez de que se cree una Comisión Investigadora, que si realmente dice es culpable esa Comisión Investigadora, entonces lo mandamos a juicio político, para que se cree otra Comisión Investigadora dentro de la sala. Es un proceso nuevo. Es así. Es así, es exactamente así, y respondiendo a lo que planteaba Carlos antes, de los 45 diputados de la sala acusadora, el PRO tiene hoy 19, nuestro partido, el partido oficialista, tiene 19, menos de la mitad, y de los 13 que van a conformar la Comisión Investigadora de la sala acusadora, tenemos 5. O sea que, claramente, no existen mayorías para imponer ninguna idea. Y con respecto a la cuestión de los dos tercios en juego para la eventual acusación que pudiera existir, que es también la chicana que usa a la oposición, decir que nosotros queremos bloquear el juicio político a Mauricio Macri, yo me permito recordarle a la oposición y es un buen ejercicio entre todos nosotros también, cuando Aníbal Ibarra fue sometido en su momento a juicio político por lo de Cromañón, hubo 7 u 8 diputados de su fuerza política que recomendaron su acusación, de su propio esquema de acuerdo político. Así es. Esto tiene que ver con que el juicio político y la Comisión Investigadora permite una transparencia y permite un acceso a la información de toda la gente, de toda la opinión pública, que muy lejos de lo que pasó en el expediente judicial, claramente, en el otro extremo, que hace muy difícil que uno luego pueda apartarse como diputado aún teniendo su sello, su partido, su convicción. A ver, Pagani, ¿qué nos está diciendo? Pagani, es importante. A ver, como diputado porteño del PRO, si a lo largo de esta comisión, o de la tarea de esta comisión, él se convenciera de que Macri es culpable, votaría en contra de Macri. Si apareciera alguna... Eso es imposible, permíteme decirte lo, Carlos, porque estoy convencido de que Mauricio Macri no es responsable y de que esta es una causa armada, pero si existiera algún elemento y apareciera en la instancia de juicio político algún elemento probatorio que determine que hay una responsabilidad política de parte del jefe de gobierno, nosotros tenemos una responsabilidad ante la comunidad que no podemos evitar. También tenemos un mandato público y esto es parte de nuestro deber como diputados, es parte de nuestra función. Crave decía lo mismo la semana pasada cuando nosotros lo entrevistamos, o sea, si no hay nada yo creo que hay que actuar correctamente. Pero ¿sabe una cosa? Hablemos fuera de cámara. Hablemos fuera de cámara. Hacemos de cuenta que no están las cámaras. Esto, con todo lo que pasa en el país, con los distintos temas gravísimos que existen en el país, que demos puntual, no es que sea menos grave esto, pero es tan grave como todos los otros temas. Pero usted no considera que acá los sectores ya sea de la oposición o del oficialismo nacional, de la oposición o los sectores de la oposición no oficialistas, ¿no? El oficialismo nacional les interesa manejar políticamente esto porque esto, mire, ya salió a la luz, se ha hecho rodar y esto es político, o sea, mientras más se hable del tema, más desgaste va a haber del jefe de gobierno de la ciudad. ¿O realmente usted cree que esto es realmente una cuestión seria, responsable para que se sepa la verdad? Yo creo que va a ser seria la investigación, yo creo que va a ser responsable el procedimiento que vamos a encargar en la legislatura. Me llama la atención que determinados actores y que determinadas fuerzas políticas que siempre han priorizado el respeto por las instituciones, la garantía y la transparencia por encima de cualquier otra cuestión en este juego de la política, me refiero al Acuerdo Cívico y Social, a la coalición, a la Unión Cívica Radical, recién la escuchábamos a la diputada Judici. Me llama la atención que esos sectores que además han sufrido en carne propia este mismo accionar de parte del Gobierno Nacional, el ejemplo emblemático puede ser la denuncia a Enrique Oliveira, en otro plano, en el peronismo federal, de quien también todavía me llama la atención, la persecución que sufrirá Francisco de Narváez en la última elección, que esos sectores hoy se hayan olvidado un poquito de lo que pasó y estén tratando de acomodar su quinta en la capital federal aprovechando esta situación, me sorprende. Pero bueno, la verdad va a aparecer al final del camino. Le agradecemos, junto a Mariscal, su participación. Nosotros lo que nos interesa es ni defenderlo ni estar en contra, sino simplemente esclarecer y que sepa la verdad tanto como lo quieren ustedes. Lo queremos despedir con un escrito de mi padre, el doctor Averín, de un libro que se llama Odas del Bicentenario y en este escrito está dedicado una parte al doctor René Favaloro, un gran médico y un gran repúblico. Y también una bandera que tendrían que tener todos los argentinos que es el agua que es vital para la vida. Y nosotros como pertenecemos a un partido provincial que se llama Cruzada Renadora de San Juan, estamos defendiendo el agua ante el atropello que se está realizando de parte de algunos sectores mineros, pero fundamentalmente encabezado por el actual gobernador de la provincia de San Juan, mayor lobista que tiene el país en minería, que se llama José Luis Gioja. Así que, por lo menos desde este humilde lugar estamos luchando para que se preserven los recursos naturales de nuestra provincia que también son del país. ¿Me permito agregar, Alfredo? Porque en estos días se están cumpliendo 10 años de la desaparición física del doctor Favaloro. Ahora justamente. Gracias a eso. A ustedes muy amables. Doctor Enzo Pagani, diputado del PRO de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Gracias.